¡Ahí está el Valle Compis! ¡Ay, cielo! ¿Cómo hallaremos una flor tan pequeña en este lugar? Miguel, ¿me prestas tus dinoculares? Claro, pero no son tan potentes como para divisar unas flores tan pequeñas desde aquí. No busco a las flores. Busco a los compis. ¿Ah? Ma dijo que los compis adoran comer lirios de luna. Así que, si hallamos a los compis... ¡Nos llevarán hasta los lirios! ¡Ahí están! Vi a los compis allá abajo en ese valle. ¡Vamos, Dino Ranchers! ¡Tomemos esos lirios antes de que lo hagan los compis! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Ups! ¡Este pozo de alquitrán no luce muy agradable! ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Puedes subirnos, Tango! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡No hay compis! ¡Tampoco lirios de luna! ¡Nada podría crecer aquí! ¡Ah! Estaba segura de haberlos visto. Es más difícil de lo que creí. Será mejor que sigamos. Pronto va a oscurecer. Si es difícil hallar los lirios ahora, será imposible encontrarlos cuando caiga la noche. ¡Los encontraremos! ¡Debemos hacerlo! ¡Mai y esa pobre mamá pronto confíen en nosotros!